La lectura de este domingo, segundo del tiempo ordinario, veis que tienen como un pequeño hilo conductor que nos están hablando de una u otra forma, presentándonos a Jesucristo. ¿Quién es el Señor? Recién comenzamos el tiempo ordinario, empezamos a acercarnos a la vida de Jesús y después de esa epifanía, de ese bautismo del Señor, fijaros que se nos presenta esta imagen. Jesús, primero, como Hijo de Dios y un segundo paso más, que viene a salvar el mundo, que viene a perdonar los pecados del mundo. En la primera lectura, escuchábamos en boca del profeta, cómo se presenta Jesucristo, lo está anunciando así, como el siervo de Dios, siervo que viene a hacer la voluntad del Padre. ¿Quién es el siervo? El que hace su voluntad. En esto consiste el ser siervo, siervo de Dios, aquel que hace la voluntad, su voluntad, la voluntad del Padre, como muchas veces escucharemos en labios de Jesús. El Evangelio, tenemos todavía resonando el del domingo pasado, de nuevo volvemos al Jordán, Jesús se acerca, Juan dice, ¿Quién es ese que se acerca? El domingo pasado, escuchábamos al Padre, recordad aquello de, este es mi Hijo, el Amado, esta vez escuchamos a Juan, y además presentando a Jesús con una imagen como muy clara, muy significativa, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado. La imagen de Jesús como Cordero, que la vemos representada en muchísimos lugares, el buen Pastor que carga también con un Cordero, Pastor, Cordero, imágenes que confluyen en la misma figura del Salvador. Esta vez como Cordero inocente, aquel que se sacrificaba, ellos, el pueblo de Israel, lo entiende muy bien, porque es el lenguaje del Antiguo Testamento, es la imagen en la cual se ofrecían unos corderos, o incluso algunos, se soltaban en el desierto, como que llevaban con ellos por allí los pecados de la gente, se descargaba sobre ellos. Este Cordero Jesús es ofrecido como víctima, es el Salvador que viene a perdonar, pero Él carga, Él es ofrecido como víctima para nuestra salvación. Toda una imagen que entienden ellos muy bien, y que nosotros pues también, con otra mirada, también recogemos. Jesús se entrega por mí, Jesús es Salvador porque viene a perdonar mis pecados. Jesús es quien, el justo, que paga por los pecadores, diríamos en nuestro propio lenguaje. Fijaros las palabras de Juan el Bautista, dando un paso más. En muy pocos renglones, versículos, nos está diciendo mucho, que no le conocía, lo dice por dos veces. Todos sabemos que es primo, Juan es primo de Jesús, pero ha habido unos años en los cuales, pues hasta ahora, no se han encontrado. No le conocía, insiste, pero sin conocerlo, también nos está diciendo que ese que se acerca, que es el Hijo de Dios, el que, aunque se llevan unos meses de diferencia, es el que existe desde siempre, es eterno, nos está diciendo. Fijaros que es una manera de decir, Juan ha recibido esa revelación, e incluso nos cuenta parte de esa revelación, es el que ha escuchado la voz del Padre, diciendo, ¿Quién es el que ha de venir aquel sobre el cual se posee el Espíritu Santo? Da testimonio, y lo dice él en primera persona, yo doy testimonio que este es, y ese bautismo nos presenta Juan, que es distinto. Qué importante, en el que nosotros demos gracias, y caigamos en la cuenta en el bautismo recibido. La importancia del mismo. Damos, como decíamos el día del bautismo de Juan, un paso muy grande, que hace que esto sea muy distinto a lo de Juan. Por supuesto que nos purifica, como el de Juan, signo penitencial, pero aquí, en el sentido más profundo, perdón hasta del pecado original. Y además, nos identifica, nos consagra, nos introduce en la vida divina, nos hace hijos de Dios. Qué buen día, no sólo para recordar la grandeza del don recibido, bautizados, hijos de Dios, sino también para reivindicar, y para recordar en nuestras familias, la importancia y la necesidad, no sólo de bautizar, sino bautizar cuanto antes. No retrasar el bautismo de los niños, sobre texto de nada. Cuántas veces se nos acercan padres, y bueno, sí, vamos a bautizarlo, pero a ver cuándo podemos, porque tienen que venir los padrinos que viven lejos, lo importante, fijaros, no es tan quién va a ser el padrino, que venga o no venga, que viva aquí o allá, sino qué es lo que el sacramento produce en esa criatura. Y si somos conscientes que es bueno y que es un don, no retrasarlo. Lo bueno, cuanto antes. Bautismo, don de Dios que debemos de valorar, y que debemos también de alguna manera, bueno, pues, de anunciar, promover, ser también catequistas de lo que es el bautismo, pues, en estas próximas generaciones, que muchos de ellos, pues, incluso no lo hacen, pero por pura dejadez, no por un principio de decir, no voy a bautizar, y de hecho, cada vez tenemos más niños en la catequesis, que vienen a la misma catequesis, sin haberse bautizado, bueno, pues, por pura dejadez. Qué bueno es que también, seamos nosotros esos apóstoles, que vayamos anunciando, preguntando, invitando, dando a conocer la hermosura del amor de Dios, que nos introduce en ese amor, a través del bautismo. Y para terminar, si el bautismo, algo que nos une a todos, es como un gran don de Dios, fijaros, que es un don, que lo tienen muchos hermanos nuestros, hermanos separados, les llamamos así. Estamos en el octavario, por la unidad de oración, por la unidad de los cristianos. Una semana, en la cual, toda la iglesia cristiana, no sólo la iglesia católica, todos los hermanos también separados, los ortodoxos, todas las ramas de iglesias protestantes, todos oramos, para que ese mandato de Jesús, que sea uno, se cumpla, para acercarnos cada vez más a Jesús, y escuchar de nuevo, en nuestras comunidades, ese mandato, ser uno. El lema de esta semana, cada año, se pone en un versículo, de la escritura, para que sea nuestra reflexión, nuestra oración, en esa gran petición de Jesús, este año es, una pregunta, que está en la primera carta, de San Pablo a los Corintios, unos versículos más adelante, de la que hoy mismo, proclamábamos en la segunda lectura, es que Cristo está dividido, les pregunta, San Pablo, a la comunidad de Corinto, ¿por qué? porque allí hay líos, hay líos en Corintio, no sólo tenemos líos entre nosotros, hay líos desde el comienzo de la humanidad, donde hay dos hombres, hay lío, ¿qué quiere decir? que es algo de nuestra misma condición humana, pecadora, pero que no nos podemos conformar, con que el lío de la división, sea antiguo, no es, de los de Jesús, Jesús nos llama, al amor, y a la unidad, por lo tanto, si Cristo, no está dividido, si Cristo es uno, y todas, las iglesias, llamadas así, cristianas, seguimos, al mismo Jesús, bueno, pues, la escucha atenta, de la palabra, la conversión, que tiene que producir en cada uno de nosotros, esa misma palabra, nos tiene que acercar cada vez más, a Jesucristo, a Jesús, el único, el único Salvador, pero, al cual tenemos que acercarnos, todos los que le escuchamos, todos los que le confesamos, y todos los que, de sus propios labios, hemos escuchado esta invitación, a la unidad, a la comunión, a ser unos, yo siempre recuerdo, que cuando oramos, y tenemos que orar, con más confianza, y con más intensidad, en esa comunión, de todas las iglesias, en esa unidad, de todas las confesiones cristianas, tenemos que empezar a trabajarlas, en nuestro interior, dentro de la misma iglesia católica, dentro de nuestras propias familias, no pidamos la unión, solamente, la unión de los hermanos, que tantos dicen próxima, separados, de la iglesia oriental, de los hermanos ortodoxos, empecemos a trabajar, esa misma comunión, dentro de nuestra propia iglesia, en la iglesia diocesana, en nuestra propia parroquia, en mi propia familia, generar vínculos, de comunión, escucharnos, amarnos, y así, vivir, en el servicio, de los unos, a los otros, Cristo está dividido, nuestras familias, están divididas, bueno, pues si con humildad, las miramos, y con misericordia, las miramos, pues sí, muchas veces, tenemos que decir, están divididas, nos dividimos, pero es un signo, de que Jesús, todavía, no está en el corazón, de cada uno de nosotros, de verdad, de veras, si Cristo, habitara en plenitud, el Espíritu de Dios, habitara en plenitud, en cada uno de nosotros, pues sin duda alguna, seríamos un icono, de unidad, de comunión, de misericordia, de perdón, vamos a pedir, en todos esos niveles, que hemos mencionado, que ese bautismo, que hemos recibido todos, sea, misericordia, comunión, amor, gracia derramada, para que cada vez, estemos todos, más unidos, en el Cristo, que se apiadó de nosotros, y que como, cordero, que quita el pecado del mundo, se entrega por cada uno de nosotros. y que como, Gracias.